Funcionarios adscritos a la Unidad Básica de Investigación Criminal Sijín de la Policía Nacional materializaron la orden de captura solicitada por el Juzgado Tercero Penal Municipal de Ocaña por el delito de feminicidio en grado de tentativa contra un ciudadano quien se encontraba en plena vía pública del barrio Eldorado del municipio de Ocaña. Como un resultado exitoso la captura por orden judicial de un ciudadano mayor de edad quien es requerido por esta autoridad competente por el delito de feminicidio es así que por parte del grupo de investigación criminal realiza todo lo correspondiente a la judicialización dejando a disposición de la autoridad competente. Esta persona es indiciado de lesionar a su compañera sentimental con un arma punzante, un destornillador el día 29 de diciembre del año 2019. El capturado fue dejado a disposición de la autoridad solicitante para resolver su situación penal por el delito de feminicidio en grado de tentativa.